El FINGER Me llamo Ian Hermida, Ian Cruz Hermida. ¿Y qué edad tenés? Tengo 16 años. Soy de Buenos Aires, que me crié en Estados Unidos, en Florida. ¿Cuánto tiempo andás con el FINGER? Hace aproximadamente 6 o 5 años. Está bueno. ¿Y cuáles son tus esponsores? Mis esponsores son Dirty Wonky y One or Nine. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.